Música Hola a todos mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal Para los que no me conocen me presento, mi nombre es Melanie Y me encuentro aquí con mi esposo Roberto Hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de probando dulces mexicanos Porque la primera había quedado un poco larga, así que vamos a terminarla hoy Así que nada, si te interesa ver cuáles son estos dulces que vamos a estar probando Quédate a ver el video Ok, pues vamos a comenzar Tenemos los dulces aquí en la mesa Y te voy a dejar escoger cuál es el próximo que vamos a estar probando Así que vamos a comenzar Ok Así se ve Y esto es qué? Esto es la molienda, antojos Esos son como pecans, ¿verdad? ¿Se llama esa nuez? Yo creo que sí Ah, dice barra de leche Creo que esto es un dulce de leche Ah, pues ya se está escuchando bien So... Vamos a ver Aquí pues se ve así Y vamos a probarlo Tiene una textura así como... Como arenosita, como de azúcar Y el sabor es bien suave, bien leve A mí me gusta, me gusta esta clase de dulce Y es bien dulce, obviamente Porque tiene mucha azúcar Un total Hay un nueve Me gusta ¿No es verdad? Ajá Yo le doy como... Un tres Ok, pues el próximo dulce Lo voy a escoger yo porque ahora te tocó Entonces, es este Este, traje dos porque ya Es este de acá, se ve así Es una paletita De mango Con chile Ajá, mango con chile Sí Ya, vamos a probarlo No me entiendo Está bueno Me gusta mucho Estas me encantan Porque son así como aciditas Y tienen un picocito Bien rica Le doy un 10 Un 10 Pero Yo tengo un problema Porque yo había probado ya Anteriormente una parecida Y es que Si me Si le coge el sabor primero en el chile Sin el sabor de la paleta No me gusta Ajá Tengo como que romper la paleta Como hice ahora No la comí toda básicamente Y mezclar los sabores Y ahí me gusta mucho Pero mucho Es que Son dulces bien diferentes Cuando tú te comes esta paleta Es salado El El sabor del mango Está adentro Por ejemplo Esta a mí me gusta más Que esta que está por aquí También para probarla Porque esta Trae un polvo abajo Esta Yo la he probado antes Y yo prefiero Comerme la paleta Sin el polvo Por eso lo vamos a ver más adelante Esta Es una capita Bien finita Y ya El próximo Dulce Tú lo escoges Voy a coger primero Los que me he probado Básicamente Ninguno he probado La paleta Esta que está aquí Pero sería El coco Me está llamando la atención De hace rato Ok Este dice Mega bandera Obviamente Tiene los colores De la bandera Así se ve Son como Coco rallado ¿Verdad? Parece así Me encanta el dulce De coco So Tú primero Porque tú Lo escogiste No me gusta mucho Pero es porque No me encanta el coco Sabe a literal Coco rallado Este Y también pues Es coco con colorante Pero el que le guste el coco Le va a gustar mucho A mí me gusta Le doy un pa' Me lo doy un 10 Porque me gusta el coco Los dulces de coco Yo le doy como un 4 El único dulce Que a mí me encanta De coco Yo no sé Si tú te acuerdas Era el que es como Cremita de coco Que es bien suavecito Que se te derrite en la boca Ese me encanta Pero de hecho Esto se parece A los pequeñitos Que tenemos en Puerto Rico Ajá El dulce de coco Es lo mismo Literal Lo que pasa es que Tiene colores Aquel blanco nada más Sí Pero es coco rallado Pero está bueno Ajá Ok El próximo dulce Que quiero probar Es este Este se llama Pelón, pelo rico Se ve así Se parece a los que tuvimos Ayer en Puerto Rico Cuando la mornada Ajá Es así Tienes que empujarlo Está bien duro Me empujas en la mesa A ver Ok Le va a pasar el dedito A la mitad Para que tú coges la otra Porque Ahí se me caiga Es así Es como color tamarindo Si no me equivoco Es de tamarindo Este me gusta Es como Es tamarindo Es bien ácido Y A mí me gusta mucho este Me gusta más el mismo Sí Sí Yo también Este está bien rico Lo mejor que hemos probado Hasta ahora De todos los que están Aquí en este segundo video Ajá Este es el próximo Este se llama ¿Cómo se llama? Lucas Mueca Este es de melón Sandía con chile en polvo El otro era Mango Le quité toda la etiqueta Pero se ve así Y me imagino que sacan la paleta Ajá Y tiene el polvo ahí dentro So, eso pruébalo tú Su madre sandía El polvito Este pica ¿De verdad? Sí Cinco ¿Pica mucho? Para mí pica mucho Pero para ti no Porque toda otra vida Yo creo que toda la mujer Y la paleta ¿Está buena? Está buena la paleta Pero el polvo ese pica A mí me pica A mí me pica No es tanto que pica Es que es salado No, a mí me pica A mí me pica A mí me pica un poquito Pero la paleta está bien rica A ti siempre me pica un poquito Sabe a paleta de sandía Bien rica Me gusta Le digo un nueve ¿Y tú? Cinco Pica mucho No me lo puedo Digo yo No me lo puedo disfrutar El próximo Vamos a probar este Este es el famosísimo pulparindo Así se ve Y esto es Dulce de tamarindo Salado y enchilado Enchilado Se ve así Está bien bueno Este también Tiene chile Pero no es Aquel picado Este está bueno Este tiene salchito Se parece un poquito A este ¿Verdad? Un poquito Pero este sabe Sabe un rico Me gusta Este se llama Las sevillanas Y son glorias Dulce de leche De cabra Con nuez Se ve así Bueno aquí vamos a probar El Glorias Glorias No Glorias Eso se raya por terrible Glorias que se yo Es que se llama Las sevillanas Pero Glorias Ok Vamos a ver Para mí es como Que lo mismo Que este Pero este tiene Más cantos De los piquen Adentro ¿Verdad? Ese lo dio Un día también Está bueno Para mí no me encanta Yo le doy Un Un 5 Este es de dulce De cojito De azúcar Yo soy de ácido De chilito Así Yo quiero probar este Es otro Lucas Mueca Pero este es sabor Sabor chamoy Con chile en polvo Sabor chamoy ¿Es que sabor chamoy? Yo no sé ¿Qué es? Porque el otro Decía que era Sabor sandía Así se ve Este es color moradito El otro era verde Pero chamoy Chamoy es un chile De verdad que no sé Tengo que llamar a Mendoza Y preguntarle Porque el otro te dice Que es el sabor De la paleta Pero este Está bueno Me gusta el sabor De la paleta Pero no sé qué es Yo no sé No sé qué chamoy Yo paso aquí ¿No hay que probar? No Ese es el mismo Del que estaba No Pero no sé De qué es el sabor De la paleta Le doy Un Un 6 Ok Nos quedan Tres dulces más Así que Escoge el próximo Ok Este también Es de la misma Mercada Sevillana Y son Mini Waffers Con Ok en español Mini Oblea Con cajeta De leche de cabra Y son bien finidas Y por dentro Pues lo que tiene Es cajeta Vamos a probarlo 1, 2, 3 Me gusta A mí me sale a caramelo Y lo que tiene encima Es como que El papel ese de arroz Como que no tiene sabor Está bueno Es un 9 9 Ahora nos quedan 2 Y pues ahora voy a probar este Que es tamarindo Culpa de tamarindo ¿Qué te parece? A mí me gusta Está bueno Pero tiene como una almendra Dentro ¿Qué es esto? No, no, no Eso es como las pepitas Yo pienso Siempre pensé Que son como Que las mismas pepitas ¿No me las como? No Las pepitas del tamarindo Ay yo pula que era una almendra Yo me lo iba a comer Está bueno Es bien acidito Sí Está valiendo súper rico Cada rato Me comía de ¿De eso? De esos paquetitos ahí ¿De verdad? De ahí así Ahora vamos a probar el último Que no tiene acusión Porque ya que yo sé Este yo lo probé ya antes Pero la paleta Este es como el polvito Y la paleta ¿Verdad? Ajá Sí Pero En mi caso Como Tengo que estar Cogiendo el polvito Pues no No me va a gustar No es que no me va a gustar Pero como que no El polvito lo voy a botar Porque una vez ya le tenga polvo Pues me la como completa Y los mexicanos Te van a decir Que eso nos hace Que tú tienes que meterlo En cada bocado Por eso Pero ahí yo no ¿Ves? Ve ya aquí Yo me la como completa Y el polvo que está aquí Pues se va a perder Es que tú le haces Que es la más pica de cantazón No puedo No puedo Si me la como Es extraño Porque si me la como Pues no se me gusta Si la muerde Si la muerde Si la muerde La sandía y todo Esta no la voy a probar Porque ya yo Ya yo la he probado Y sabe súper rica El polvito exactamente No es que me encante No es que lo vuelva a meter ahí Pero la paleta es súper rica Es de sandía ¿Verdad? ¿Te gusta? Este Yo le doy un 10 Un 7 Por el polvito Y pues nada Mis amores Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Muchísimas gracias a Mendoza Por hacernos llegar Estos dulcecitos Así que nada Mis amores Recuerda que si te gustó el video Regálame ese dedito arriba Comenta en la parte de abajo Y comparte con todos tus amigos Para que más personitas Pueden llegar A esta bella familia Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Bye Bye